Si buscas una SUV, esta G-Patriot Latitude modelo 2016 en color negro puede ser tuya. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo premium con radio AM y FM. También cuenta con aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, controles al volante, asientos en tela y rines de aluminio. Llévate esta Patriot por tan solo $275,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Prolongación Madero, número 3901, en la Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 2133-4000 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!